La pandemia del COVID-19 ha llevado a la economía mundial a una recesión que requerirá fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo, dijo la directora del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva. La Secretaría del Bienestar implementó el plan para adelantar los recursos de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad y así evitar contagios de COVID-19. El plan comenzó el 26 de marzo y concluirá el 10 de abril. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes detalló las causas del accidente de helicóptero del 24 de diciembre de 2018, en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle, así como otras tres personas, entre las que mencionó fallas mecánicas y falta de mantenimiento del aparato. La Organización Mundial de la Salud lanzó la versión en español del servicio de mensajería con WhatsApp y Facebook para informar a las personas sobre los datos de incidencia del nuevo coronavirus. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo por coronavirus, informó el gobierno británico, que aseguró que tiene síntomas leves y se autoaislará en Downing Street. El titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Grebeyesus, afirmó este viernes que a nivel mundial más de 100.000 personas ya se han recuperado del coronavirus COVID-19, mientras que más de medio millón de casos han sido confirmados. Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en territorio mexicano o en cualquier parte del mundo que regresen a su país ante el aumento de la crisis del COVID-19. Notimex, comunicación global.